Música Ahora viene Quinto Filtro Gabriel Agane Fizeron Vamos Gabriel es como el Gabriel ya gane un empate con los que no suele En ese orden 4 salidas en el mismo orden Gabriel después gane, después cero Vamos gente vamos Música 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 Ahorita que está hablando, está llorando por un tipo que ni siquiera ha ganado Dice que él es mortal o inmortal en el free Pero los mortales no importa si ahorita lo estoy hiriendo ¿A quién le estás hiriendo? No llérenme a tu silueta Y aunque sea Peter Pan y la clave que en la cajeta ¿Qué voy a hacer en México? Rapear con la jeta Y tú solo rapeas allá si yo te llevo en la maleta Si me llevas en la maleta, tú no hables grueso Que te estás ganando una fucking galleta Compañero, tú no eres certero Me cargas en la maleta o tú eres el maletero Por eso él pesa el doble Porque no puede sobrepasar su nombre Él piensa que puede ser el equipaje de otro hombre No puede confiar en otro hombre si te deja caer el nombre Maletero, espera Yo estoy notando que así te me desesperas Fingir ser mi amigo para arruinar carreras Solo me demuestra que amistad es pasajera Amistad no es pasajera Yo estoy haciendo freestyle Sacando recursos de una otra manera Te estoy haciendo quedar mal dentro de una bandera Rectificando que vas a perder en la primera Amistad racionera Por eso eres mi amigo pero te muero en primera Tú no puedes ni siquiera ser un poco capaz Puedes decir que la amistad racionera Tú eres tu padre Allá tú eres tu python Ya 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 Yo Yo Of No O ¿No? Todo Sí Yo